Así es caer en nueva visión, cuando es el primer lugar por donde pasa el avión, esta partida se puso muy intensa, mira como termina Merga, siempre que cae en nueva visión me culan primero, güey ¿Por qué Serapa? Ni yo se padre Maluco Yo creo Ya que no te sabes tirar perro, te separas y vayas verga Llegas bien tarde, güey Hala verga, no viene lagueado Pendeja me asustas No mames Y me duerme cabrón Y me duerme cabrón Y me duerme con la escopeta y yo no Es injusto ¡Suscríbete al canal! 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 un tiro, un tiro, un tiro. Bueno. Viene el Jackal, viene el Jackal. Se volvió a lanzar. Viene el carro, acá tengo el carro. Que verga. El mismo pendejo o no? No. Acá hay otro. Muerto. Ese era, ese era. Todo el carro. Está arriba encima. Hay otro abajo. Donde? Allá. No sé si es ese verga. Si, son esos. Me rebobinó? Ya fui. Me bajó, me bajó, me bajó. No, güey, me bajó. Ah, ahí te lanzan misiles. ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, hijo de puta madre? Eso no decías hacer rato, hijo de tu puta madre. Tenías que hacer rato con tus pinches misiles en el culo, hijo de tu perra madre.